En esta ocasión, para San Santiago del Sabor, presentes el Güero Mix, el Alcanzable, presentes hoy... Ya, está la fecha de noche, no chiques. Saludos para toda la banda Llatosas Forever y la banda Jambalocos, para el famoso guache, para el niño y el famoso Jacker que está con nosotros en ese lugar. Vamos a bailar esa melodía suavecita, suavecita, al estilo de... Pues naturalmente el señor Bonsai se llama La Salsa de Sinesencia, para la banda enamorada que viene pensando en su ex. Y los únicos del barrio. ¿Cómo dicen? La Salsa Romántica Se llama Sin Esencia ¡Saludos para los donzai! Me están dando ganas de sentirme bien Paladines Céperes Pero para eso es un sonido de mi estilo De esa persona que dejé por ti De cabina en cabina andamos aquí Los remordados y mis tremendos sensativos Que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Únicos del barrio, como dicen Tal vez no te encorte, pero es mi reporte Y también el rey Vamos a Rombas a Hidalgo De no ser únicos del barrio La Crespa Siempre con el Monsal Yo no digo nada Que no me lo den en mi corazón El guajú y el guajú, el guajú y el guajú Y te encontraré Para dar el salvador a mi pasado Comprendo que nunca te debía ver Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un gato en tu vida Y hoy me tengo que salir Sin amor Para antipaniacos Decente pequeño chiqui Decir por El banquero vamos a presita A una persona sin esencia Todas las leyendas y vientes Todas las manos luchan para locos Los únicos del barrio Te voy a dejar para no Con la boca y carlangas Suavecito por el barrio Ocho de botas del burro La doce noche es Salsa Te voy a dar y besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que todo se se me hace Los bandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía ver Hoy comprendo que nunca te debía ver Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Porque no se compara el sol Y entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Ni te compiré Siempre te voy a llamar De la carita de Crisana Si no me siento la experiencia De la luz en la boca A una persona sin esencia Así se llama sin esencia Suave Con el saldo con mucho amor de Jenny Sabroso Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que todo se se me hace Los bandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía ver Escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Porque trae tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para darle la banda Pumanola Esa banda de San Pabrito Toca A una persona sin esencia Sin esencia Sin esencia Aníbal es de su presencia Esa esción caney Sin esencia Como tú Como tú Para Atravieso Samurai Y varios de las dos luces Y regresa a Buranita Te fue En esta ocasión